Cielo despejado en Palma Seca y Deportivo Cali expone a su invicto ante un boyacá chico que venía de ganar en casa. Para mí son todos, lo vengo diciendo, son todos rivales respetables, difíciles, que hay que enfrentar, que hay que competir, que hay que tratar de jugar mejor que ellos. Buenas tardes, Belmer. ¿Y usted cómo lo ve? Con un Cali muy intenso, muy rápido por las bandas en sus duelos. Los caleños movidos a ritmo de tango y los boyacenses apostaban a lo mental. A falta de masajista, la autoayuda, la infaltable arenga y a jugar. En 10 minutos, opciones de lado y lado. Primero en la cabeza de Deiber Caicedo, después en la individual de Nelino Tapio. Acto seguido y para bajarle a los 29 grados se venía la lluvia de goles. Darwin Andrade y Deiber Caicedo se asociaron por la izquierda. Tras el centro fallido y el rebote, Agustín Palavecino enganchó. Remató y tras la caramola... ¡Golazo! 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 Y aunque Angelo Rodríguez se la pedía... ¡Golazo! Prefirió la individual. ¡Golazo! ¡Del Deportivo! ¡Del Deportivo Cali! ¡Golazo! Poco le importó a Caicedo la lesión de Jonathan Muñoz. Disparó otro nuevo desvío y ya el Cali estaba 2-0 arriba. Los de Arias no bajaron el ritmo. John Vásquez apuró el saque de banda y el rebote que hoy jugó de verde encontró a Ángelo Rodríguez. El delantero que no los puede hacer se consuela con la asistencia. ¡No ha metido el deportivo Cali! ¡Goloso! 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 El profe desde el principio nos pidió que le metiéramos intensidad al partido. Los dirigidos por Belmer Aguilar fueron por el descuento y en pelota quieta iban a sorprender. Infiltraron la barrera de David González y Heimer Balanta cobró. La pelota se coló y adentro. ¡Del Poyacá! ¡Del Poyacá, chicos! Pero jugando así, entregándonos como nos estamos entregando, vamos por buen camino. En el complemento parecía que llegaban más goles, pero los palos iban a ser protagonistas. Al minuto 48 el travesaño le negó esta increíble abalanta. Lastimosamente, fútbol es con goles, no tuvimos finitos. Y al 49 en el otro arco pasaría lo mismo con Andrés Arroyo. Al azucarero lo abrazaba la victoria, pero no todo era alegría. Agustín Palavechino iba fuerte sobre Giancarlo Blanco. Completaba su quinta tarjeta amarilla poniendo en duda su participación frente a Santa Fe y tras la reacción de Arias, el banquillo era el pagano. Después del tercer gol es cuando más deberíamos haber jugado, cuando más deberíamos haber tenido la pelota, cuando más tranquilidad tendríamos que haber tenido. Y nos llenamos de faltas, de amarillas. El tiempo se cumplió y no había tiempo para más. Deportivo Cali sigue invicto y completó 24 puntos. Palavechino volvió a anotar y con seis tantos ve de reojo el botín de oro. El disgusto de Arias Campo totalmente justificable. Sentía que se iba a quedar sin Palavecino para el partido frente a Santa Fe, pero la convocatoria de Andrés Arroyo al microciclo de la sub-20 le permite estar a Palavecino. Sí, porque ahora entramos ya después de todo lo que ha pasado con la selección mayor en microciclo sub-20, la intención del técnico Reyes es todos los meses tener un microciclo.